CORAZÓN Estoy viendo todas las fotos que tomamos en aquella habitación No dejo de pensar en ese beso que nos dimos bailando Estoy muriendo lento Estoy muriendo lento Todas las noches te sueño un infierno Estoy pensando en ti desde que duermo Porque no sales de mi pensamiento Estoy enamorado de ti Que ya no puedo seguir Yo solo quiero decir Que estaré contigo hasta el fin CORAZÓN Estoy viendo todas las fotos que tomamos en aquella habitación No dejo de pensar en ese beso que nos dimos bailando Estoy muriendo lento Estoy muriendo lento Todas las noches te sueño un infierno Estoy pensando en ti desde que duermo Porque no sales de mi pensamiento Estoy enamorado de ti Que ya no puedo seguir Yo solo quiero decir Que estaré contigo hasta el fin 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 Que estaré contigo hasta el fin